Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derriques con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que lo hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Para no morirme De verdad Que te encuentras mejor Te suscrip morning